Pues venga troco, ya estás listo, Ulises, de puta madre Y bueno, que sea rock and roll, que sea rock Voy caminando sin saber a dónde ir Buscando una dirección Trato de andar muy seguido por aquí Tratando de olvidarte a vos Yo no sé si es amor, yo no sé lo que es Es algo que pasa cuando no la ves Yo no sé si es amor o no sé qué mierda es Es algo que pasa sin querer Siempre ando buscando algo nuevo para hacer Leer un libro o algo para olvidarte Y sé que hago muy mal al olvidarte Porque no se puede olvidar algo que ya amaste Y yo no sé si es amor o no sé